Hola, soy Daniel Palma, autor de este libro, Hijos de la Trampa. Me presento más bien como un hombre de teatro que se quedó ciego el año 96. Y este libro trata básicamente de una relación post-mortem, por así decirlo, con amigos que partieron antes, que son Carlitos Franco, La Divina Estrabagaza, transformista, gran actor, bailarín, Andrés Pavés, actor callejero, muy conocido en el sector del parque forestal, y Andrés Pérez, un autor de teatro y director teatral, entre otras cosas, la ley de Esther. Pero lo más importante es que éramos gente de teatro, y además de ser gente de teatro, muy buenos amigos. Y cuando ellos partieron, la verdad, dejaron un espacio, una ausencia enorme, que yo traté de llenar con este libro, con supuestas conversaciones que tenía de ellos. Pero no un tema de fantasmas y de muertos que vuelven a la vida, no, nada de eso. Simplemente es puro cariño y es tratar de rehacer una memoria, desde una conversación y desde la osadía de hacerlos presentes a pesar de muertos. Si les interesa esta novela a base de cuentos o narraciones, una secuencia de narraciones en cuatro capítulos, por un valor de 15.000 pesos, pueden llamarme al teléfono 972-563-160 y nos ponemos de acuerdo y les hago llegar este libro que no es más que una evocación, una bonita memoria. Y si eres de teatro, qué sé yo, yo creo que te va a interesar y ayudar mucho. Y también puedes ponerte en contacto con Leonel Pornesco, querido amigo, que también nos está ayudando en la difusión del libro. Gracias.